¿No les da miedo que sus hijas salgan a trabajar y que no regresen por la noche porque fueron secuestradas? Ahí es la que pone a la gente. Son las palabras del líder de la banda de secuestradores, los Tolmecs, en relación a su modus operandi. La sorpresa del día es que entre los seis detenidos está Jacqueline Malinali Galvez Ruiz. Él le dice mal y es la hermana menor de Xochitl Galvez, ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Fox.